ah ay wey que caliente soy caliente qué tal cómo estamos mis amigos de poca m bajarle poquito aquí cómo estamos mis amigos de poca m qué tal bienvenidos a otro vídeo más de su amigo ferns lazar de aquí de arreglos de poca m un videíto aquí que tengo chancita de sacar algo para todos ustedes más que nada para algunas dudas algunas aclaraciones ahí en cuestión de que pues me siguen mandando mensajitos de acerca de la roland spdcx de la spd 30 cositas que me preguntan que a veces este se me hace un poquito difícil responderles por mensaje porque pues estamos aquí en el estudio trabajando a veces se nos pasa el tiempecito realmente pues se me olvida no ya se me olvida contestar mensajes o lo miro y de repente digo ahorita lo contesto y se me olvida porque ya me la paso trabajando aquí entonces este vídeo más que nada es para aclarar algunas dudas sobre algunos comentarios preguntas que me que me hacen que de repente pues como lo digo no los puedo contestar ok una de las preguntas que usualmente me me mandan por ejemplo problemas técnicos problemas técnicos ya sea que una máquina se les apaga que no la pueden prender a veces que no les funciona algún la pantalla cositas y técnicas electrónicas que que se tienen que arreglar internamente en la máquina y pues solamente quiero aclararles que yo no podría solucionar ese tipo de problemas que son técnicos yo casi no me dedico a digamos a restaurar o o arreglar máquinas como lo digo problemas técnicos más que nada pues yo me enfoco un poquito en la programación en hacer sonidos meterle sonidos a las máquinas programar este este modificar sonidos que lo hago pues más que nada a mi gusto no y ya pues en casos técnicos pues si realmente pues si discúlpenme no no podría asistirlos ustedes eso pues lo podrían hacer por medio de de dependiendo de qué marca hayan comprado su máquina si lo tienen de roland pues mandándoles un correo electrónico a roland.com y pues preguntar no este yo que más quisiera ayudarles en ese tipo de de problemas pero pues realmente pues no problemas técnicos pues no 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 estoy muy metido en ese en ese rollo no de que si se apagó la máquina y y pues no prende y todo ese rollo pues me han llegado muchas muchas dudas acerca de eso entonces yo lo poquito como siempre les digo yo no sé mucho lo poquito que sé lo comparto y pues si les sirve pues que a toda madre no que que les guste no lo que lo que hago y usualmente pues yo comparto tutoriales de cómo programar sonidos cómo los puedes meter cómo puedes hacer distintas programaciones no lo que poquito que sé lo comparto y ustedes pues ya lo toman lo que ustedes gusten por cierto pues ahorita los que quieran descargar los presets los samples para la spdcx o samples formato wave voy a dejar el link en la descripción de este vídeo están solamente a 40 dolaritos todo el paquete más de 300 sonidos en formato wave o para la roland spdcx los pueden descargar todo este mes de enero de diciembre van a estar en especial así es que para que se los regalen esta navidad así es que vayan allá al link que voy a dejar aquí abajito para que descarguen los samples bueno pues aclarando eso pues qué más tenemos por aquí algo otras otras preguntas por ejemplo me han mandado mensajes acerca de déjenme leer porque a veces se me olvidan los preguntas que tengo aquí pues quisiera responder algunos comentarios tratando de ayudar por lo pronto aquí mi amigo pedro hernández dice qué tal amigo efre no tienes unas bocinas de monitor para estudio casero que me la vendas pues no tengo mi amigo pedro hernández tengo unas usadas ahí pero estaban fallando los unas bocinas los los pues la bocina en sí estaba fallando a veces funciona a veces no funciona si la quieres pues esa te la regalo ese par de bocinas yo estoy aquí en riverside me mandas mensaje en privado ya sea en facebook o en instagram arreglas de poca m y nos ponemos de acuerdo y ya este te la regalo esas bocinas que tengo ahí ya si te funciona y las puedes arreglar pues a toda madre a dónde me puedo comunicar me gustaría hacer un arreglo musical estilo banda bueno puedes mandar un correo electrónico primero en arreglos de poca m arroba yahoo.com ahí me puedes mandar un correo electrónico y de ahí pues partimos empezamos a intercambiar información y vemos lo que andas buscando mi querido ángel morales aquí me manda un comentario isaías félix dice cómo conectar celular como controlador para disparar zempos a caray así está medio difícil para disparar zempos con un celular no lo he visto no no sé cómo hacerlo en realidad me gustaría ver así se puede si hay alguna forma pues voy a investigarlo y si hay alguna forma pues ya saben que se los comparto y pues a toda madre no me imagino que este muchachón es como de brasil o portugués así es que saludo para si eres de brasil saludo isaías félix y pues vamos a ver a ver si podemos hacer ese esa cosa que me pides Miguel Sosa dice que si no he sampleado los samples de bajo sexto y acordeón bueno iniciando el año ya tengo planeado ahí que voy a samplear varios sonidos nuevos nuevos sonidos de incluso de samples y nuevos sonidos me refiero a samples de batería electrónica y de bajo sexto y acordeón incluso de mariachi que estoy ampliando todo lo que hemos hecho de mariachi vamos a ampliar varios sonidos para tenerlos también en la colección bases cierreñas instrumentales muy pronto vamos a seguir haciendo bases cierreñas instrumentales el año que viene si Dios quiere usualmente pues ahorita tengo muchas en bitstarts.com ahí pueden conseguirlas este por supuesto las descargan precios razonables solamente son list rentables ya si quieres una pista como dice ya una pista ya este ah hija se me da la memoria exclusiva pues claro que también la podemos hacer y y pues ya nomás me mandas un correo electrónico arreglos de poca m a arroba yahoo.com y ya nos ponemos de acuerdo como se llama el cable que se utiliza la batería roland a la pc pues me imagino que debe ser el usb un cable de usb para conectar este de la pc a la la máquina es el cable de miri me imagino que es el que andas buscando el cable usb ¿cómo le hago cuando un pad se le va el sonido? bueno pues ahí es un problema técnico me imagino de repente puedes checar las ¿quién está preguntando? Juan Domínguez de repente pues puedes checar la sensibilidad porque eso tiene que ver mucho si los tienes muy sensible pues sale el sonido de voladas pero si lo tienes la sensibilidad que no le tengas que pegar recio o algo para que salga el sonido a veces no te va a sonar entonces puede ser que sea la sensibilidad que es lo más básico ¿no? que usualmente falla ¿no? Dino Robuscas Bua tarde Mejudes en Octopal Jame 93 Pisets grabados de fábrica de ña podemos grabar al menos kits que programamos en 94 o sea 5 kits híjole tendría que mi querido Dino Robuscas saludo hasta Brasil necesito descifrar bien tu pregunta porque no no lo entiendo muy bien pero ya la descifraremos y ya vemos es que a veces hay muchos seguidores que que son de Brasil y a veces no les entiendo muy bien la la el comentario ¿no? está un poquito pues en portugués o francés o brasileiro le tomamos saludos para toda la gente de Brasil como programar una batería eléctrica Roland bueno pues eso ya lo hemos hecho varias veces programar batería Roland hasta que no encuentremos otro tipo de batería pues vamos a programar más bueno aquí Gaciel Choque dice compañeros eso se le puede poner a las baterías eléctricas tipo sound bueno ahí es lo que entiendo pues es que está mirando los samples en formato wave claro cualquier máquina que use sonidos formato wave este puedes programarle samples de los que yo tengo voy a dejar el link te descarga aquí abajito y por supuesto eso los pueden descargar y programarlos en cualquier batería ojo que use samples formato wave hay unas que no se puede y pues hay otras que sí así es pues todas mis pistas casi la mayoría de las pistas aquí me preguntan que si las hago con MIDI sí también las hago con MIDI la mayoría de las pistas hay algunas que sí las hago pues directo con la grabación directo pues del teclado aquí por ejemplo aquí debe Mendoza es una de las preguntas que me manda dice bro tengo un problema con la pantalla de ese módulo me gustaría que me ayudaras bueno como siempre como lo estoy lo estuve explicando al principio de este video problemas técnicos pues si a veces no puedo ayudarles de repente si puedo este si hay algún problema técnico en una máquina de las que yo tengo y lo puedo arreglar lo voy a compartir con ustedes para que si tienen lo mismo pues este también lo hagan pero por lo pronto pues ahorita no me ha pasado ningún problema técnico más que la otra vez la Roland SP-D20 este salía programaba los sonidos y la apagaba si la prendía así y pues se desprogramaba entonces estuve checando y creo que para que no te pase eso tienes que cambiar la batería la batería del SP-D20 ya estaba muy descargada la batería es como una este una ruedita así de como si fuera de reloj pero así de grande más o menos porque así y esa se la cambias el SP-D20 y ya pues empieza a trabajar mejor eso es cuando eso pasa cuando ya está descargando la batería no te guardas los sonidos los programas apagas la máquina y se prende y se vuelven a borrar ¿no? se quitan los sonidos y este pues más que nada quería platicar acerca de eso porque casi siempre me mandan preguntas de cosas técnicas y pues a veces pues no no les puedo ayudar en ese en ese aspecto al menos que como les digo si me pasa a mí y lo puedo arreglar un problema técnico de mis máquinas lo comparto con todos ustedes y por supuesto este ustedes ahí este si les sirve pues lo toman así es que pues de eso se trató este video creo que me pasé un poquito de lanza muy largo este video así es que muchas gracias por ver este video sigan mis redes sociales en facebook arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m y por supuesto aquí síganse suscribiendo amigos voy a subir el contenido de vez en cuando la pasamos aquí en el estudio trabajando gracias a dios tenemos trabajo y pues ya se viene el año que entra así es que a ver que que novedad tenemos para el año que entra gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye y ahora sí está bueno ya se enfrió y ahora sí